Ya sabemos cómo realizar Steve Photography, de hecho en otros Fototips hemos visto algunas ideas, técnicas y trucos para saber cómo practicarlo. Lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en uno de sus subgéneros, el retrato urbano. El retrato urbano consiste básicamente en fotografiar personas desconocidas por la calle pidiendo su consentimiento, ya sea antes o después de fotografiarlas. De igual modo que cuando realizamos Steve Photography el objetivo es captar la esencia de un barrio o de una ciudad, en el retrato urbano lo que buscaremos será captar el alma de una persona. Hoy vamos a conocer técnicas, trucos y consejos para practicar el retrato urbano. A la hora de fotografiar personas deberás tener en cuenta que hay diferentes métodos para fotografiarlas. Por ejemplo, si vas a fotografiar un paisaje urbano y están integradas dentro de él, seguramente ellas no sean los protagonistas, sino que sea el entorno urbano. Por lo tanto, este tipo de fotografía no podríamos considerarlo como un retrato en sí mismo. Sí que podríamos considerar un retrato aquellas personas a las que fotografiamos, pero que no lo saben, sino que van a lo suyo y no se están dando cuenta de que los estás fotografiando. También podemos considerar un retrato aquellas fotografías que realizamos a personas que posan para nosotros de forma espontánea, que se dan cuenta que les estamos apuntando con la cámara y deciden posar para nosotros. Otro método interesante para fotografiar personas consiste en disparar justo en el momento en el que se dan cuenta que los estamos fotografiando. Es captar justo ese momento en el que descubren que están siendo apuntados con nuestro objetivo. Y por último, otra técnica habitual que podemos utilizar es la de pedirle directamente a un sujeto que colabore con nosotros dentro de un paisaje ambiental, ya sea realizando una acción o repitiendo un gesto que nos haya gustado. Lo primero es que venzas el miedo al rechazo. Si te acercas a una persona y le preguntas si puedes fotografiarla, puede que te diga que sí o puede que te diga que no, pero si eres amable con ella, su negativa también será normalmente amable, así que no tengas miedo de preguntar. Si te acercas y le preguntas, por ejemplo, si puedes fotografiarla porque te gusta su estilo de vestir o un detalle de su ropa o de su físico, a lo mejor se siente halagada y te dice que sí. De todas maneras, no tienes nada que perder, sigues siendo una persona desconocida, así que atrévete. Muchas veces lo que nos frena a la hora de realizar el retrato urbano es el hecho de pensar que no vamos a encontrar fácilmente a una persona que realmente tenga algún tipo de atractivo, sea llamativo o sea original. Pero no es así. Si sales a la calle, empiezas a fijarte y eres muy selectivo a la hora de elegir a la persona que quieres fotografiar, te darás cuenta que hay muchísimas personas que son susceptibles de fotografiar. Ya conoces el dicho, los ojos son el espejo del alma. Y la verdad es que la mayoría de cuadros famosos que conocemos retratan a un sujeto que nos mira directamente. Y es que el contacto visual es muy íntimo y seguramente si lo incluyes en tu retrato urbano, conseguirás fotografías mucho más espectaculares. Sin embargo, hay veces que nuestra imagen transmite más si el sujeto no nos mira. Así que lo mejor es que cuando hagas un retrato callejero, intentes obtener varias imágenes con y sin contacto visual. Trata eso sí que el sujeto no sonría. Cuando retratas a alguien, normalmente pone su típica cara de foto y si buscas huir de la artificialidad, pídele que no se ría. Si aún así lo sigues viendo incómodo y rígido, dale conversación, pregúntale algo y cuando baje la guardia y se olvide de la cámara, entonces clic. El momento de descuido será tu mejor aliado para captar la naturalidad del sujeto. El fondo que elijas para que salga detrás de la persona que vas a fotografiar también es un elemento importante a tener en cuenta dentro de la composición. Ten en cuenta que si es un fondo demasiado estridente, con unos colores demasiado chillones, seguramente capte más atención que el propio sujeto fotografiado. Por lo que si ves que no te acaba de gustar el fondo que tienes, le puedes pedir a la persona que se coloque delante de otro fondo que te guste más. Y así podrás captar toda la atención sobre el sujeto fotografiado. Si coincide que el fondo es ideal para tu captura y no distrae la atención de tu composición, estupendo. Pero si ves que hay demasiados elementos detrás del sujeto que resaltan más que la propia persona, es mejor que le pidas que se mueva o se coloque delante de un fondo que te guste más. Otro recurso que puedes utilizar es el de captar los gestos. Te darán mucho dinamismo y mucho realismo en tus retratos. La verdad es que es una excusa perfecta para acercarte a alguien y decirle que repita un gesto que te haya gustado. Te sorprenderá la cantidad de gente que lo repetirá solo para ti. Quitarse unas gafas de sol, inhalar el humo de un cigarrillo o un gesto pensativo de una mano en la barbilla pueden ser muy llamativos para tu composición. Un gesto es la mejor excusa para acercarte a un sujeto y decirle perdona, ¿puedes repetir eso otra vez? Ese gesto. Y te sorprenderá la cantidad de personas que lo repetirán. Por otro lado, debes tener en cuenta que no siempre es necesario que fotografíes la cara de las personas. Muchas veces un pequeño detalle dice mucho más de un rostro. Las manos, los pies, un accesorio... Además, será mucho más difícil que los sujetos rechacen ser retratados, ya que al no salir su rostro se sentirán más seguros. Elijas el método que elijas, lo importante es que no te limites a hacer una fotografía y marcharte. Si el sujeto te ha dado la aprobación para fotografiarle, aprovecha y trabaja la escena. Y así podrás conseguir las fotografías que tú quieres. Recuerda no realizar solo una fotografía, sino secuencias de imágenes, para así luego, al revelarlas, poder elegir la que capte más la esencia del sujeto que has fotografiado. Si te quedas un poco más con el sujeto, podrás buscar encuadres que se salgan de lo común. Además de fijarte en el fondo, como ya te he comentado antes, puedes buscar puntos de vista originales, diferentes ángulos, perspectivas y distancias. De hecho, si ves que el sujeto no tiene prisa y se encuentra cómodo contigo, cambia de lente o de escenario. Diríjeles si puedes. Pídele que mire hacia arriba o hacia los lados, que se ponga de perfil y que se convierta en modelo por un día. No te limites solo a hacer fotos en vertical. Ya sé que los retratos normalmente se dispararán así, pero rompe las reglas y prueba también en horizontal. Experimenta, acércate mucho a tu sujeto, aléjate, hazle fotografías en picado, en contrapicado. Después, en postproducción, ya decidirás qué fotografía capta más el alma de tu sujeto. La iluminación será otro elemento esencial dentro de tus retratos urbanos. Si la luz principal va a ser el sol, ten en cuenta que el sujeto siempre debe colocarse de espaldas a él. Yo te recomiendo también que utilices las últimas horas del día, es decir, la luz del atardecer, para embellecer todavía más los retratos que realices. Juega con las sombras y tus sujetos. Crea contrastes o incluso incluye tu sombra dentro del encuadre. Puedes probar a fotografiar a tu sujeto con el sol detrás de él. Si sales a hacer tus fotos por la noche, un día nublado o estás en una zona poco iluminada, prueba a hacer las fotos con y sin flash. Puedes hacerlo bien con el que venga integrado con tu cámara o con uno sencillo y simple que tengas. No se trata de pegar un flashazo al sujeto, sino de iluminar levemente las sombras que pueden tener en el rostro o dar volumen al sujeto y separarlo del fondo. Una vez termines todas las fotografías, lo más aconsejable es que se las enseñes al sujeto fotografiado para ver cuál es su opinión. También tienes que explicarle qué vas a hacer con ellas una vez las rebeles. Si las vas a subir a una página web, deberás pedirle su consentimiento, porque legalmente debes hacerlo. Y mi consejo es que le des tu contacto, ya sea tu teléfono o tu correo electrónico, para así poder pasarle las fotografías una vez las rebeles. Y también tener contacto con esa persona para futuras sesiones fotográficas, si a ella le apetece. Por otro lado, yo te recomiendo recopilar datos relevantes de tu sujeto, como su nombre, edad, nacionalidad o incluso algún dato curioso de su vida. Piensa que también puede ser interesante para incluirlos como pie de foto en tus retratos y así acabar de impactar al espectador. En resumen, estos serían algunos de los consejos básicos para hacer retratos urbanos. Vence el miedo al rechazo cuando pidas un retrato. Recuerda que el no ya lo tienes. Elige a tus sujetos por impulsos. Espera a que algo te llame la atención y fíate de tu intuición. Busca el contacto visual si una mirada transmite mucho y espera el momento de descuido del sujeto para hacer tu captura. Atrapa los gestos y los detalles de las personas. No te limites solo a los rostros. Ten en cuenta el fondo del retrato, que no sea desagradable o distraiga demasiado la atención. Trabaja bien el encuadre, cambiando distancias y perspectivas. No tengas miedo a acercarte lo suficiente. Ilumina tus retratos con luz natural o usa flash si ves que lo necesitas. Finalmente ofreceré tu contacto. Informaré del uso que harás de su imagen y apunta sus datos. Ya tienes todos los trucos y consejos para salir a la calle y conseguir retratos urbanos impactantes y originales. Ahora solo toca salir a la calle y practicar. Un cumplido y una sonrisa siempre serán tus mejores aliados. Y recuerda lo que decía Robert Capa, si una foto no es bastante buena es porque no estás suficientemente cerca. ¡Gracias!